Macarena Ferreiro, ZELDA 234. ¡Vaca! ¡Vaca! ¿Estás bien? Quieta, manos tejeras. Deja a mi amiga. ¿No? ¿Se puede? ¡Vaca! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya me he enterado de lo de la pelea con la rubia? ¿Qué pasa? ¿Que la vas partiendo cabezas con ella por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Adiós! Al suelo, ¿qué? 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 Al suelo, ¿qué? Al suelo, ¿qué?